¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro y el día de hoy estamos aquí en un nuevo video de Engraved Establishment, es el demo. Y bueno, ya tuve que grabar este video dos veces porque no se grababa bien en el programa de grabación fuera del Streamlabs. Literalmente congelaba la pantalla del juego y decía, nah bro, tú no vas a grabar nada hoy. Controles, WASD para mover la cámara, perfecto. Simple enough, parece fácil, ok. Ok, día uno, tenemos dos mil dólares y tenemos al HELPY, HELLO, YAY, HELPY, YAY. Hmm, ¿qué puedo comprar? Ok, ok, tenemos ciras, tile, and flooring. O sea, tenemos aquí todos los pisos, ¿no? Blanco y negro, o sea, ¿de qué pieza es blanco y negro? Classic choice for any pizzeria, yeah, muy clásico la verdad. Rojo y azul, un poquito raro de encontrar, pero es genial para un lugar de comida, ok. Supongo que este es de Paris Afraid 2, ¿no? Bruised tiles, what's black and blue, and growth all over, ok. Green and blue tiles, something borrowed, something new, ok. Blueprint tiles, recuerda un poco los colores de Sister Location, Simon. Old school tiles, importados de mares, ok. O sea, que lo trajeron del mar. No, no, o sea, no lo trajeron del mar, qué idiota, brother. Lo trajeron, lo transportaron desde el océano. Sí me doy a entender. Perdón, es que literalmente creo que es que es, brother, no sé qué me pasa cuando traduzco algo en mi cabeza. Cambia de mentalidad en el idioma, ¿sabes? No sé, o sea, pienso de una manera en inglés y de otra en español y no sé, está raro, pero bueno. A ver, vamos con algo clásico. Blanco y negro, perfecto. Uh, barril de globos, ok. Me pregunto si alguien hará un animatrónico que sostenga los globos. No creo, bro, pero déjame comprar los globitos. Perfecto, este... no, tiene mucho riesgo. A ver. Eh, la piscina de los patos. Hmm, nada, tampoco. Flag banner, uh, muy bonito. Alright. Perfecto, ahí tenemos cinco. Uh, estas son mis favoritas, brother. Estrellas coloreadas, nostálgicas de tiempos viejos, Simon. Sí, estas son del fanista Freddy's 2, si no me equivoco. Ok. Paper Pals. Pega a estos chicos donde quieras para... para enaltecer, que brille el cuarto. Ok. Perfecto. Eclipse Equipments. Party Bench. Ok. No hay mesas mejores porque esas tienen astillas. Dice que tiene riesgo de que... Tan chidas, tan baratas, cumplen el trabajo si no te molestan las astillas, pero nah, bro. A ver. Ah, las puedo mejorar. Uh. Alright. Ok, ya tenemos diez. No sé para qué quiero tantas, pero bueno. Single Stage. Ok. Double Stage. Vamos a comprar un escenario doble. Vamos a comprar los tres, Freddy y su cola, ¿no? Sanitation Station. Alright. No es mucho, pero es honesto. Sí, man. Kitchen Oven. Ok. Por favor no quemes el lugar esta vez. Vamos a comprar una. Refrigerador. Keeping the cold food in the safer place. Simón. Vamos a comprar uno. Kitchen Table. Ah, ¿por qué está todo tan caro, bro? A ver. Vamos a comprar un baño porque se ocupa. Y animatrónicos. Ok. Tenemos a Bucket Bob lidiando con la vida. Un trapeadorazo a la vez. Panstan. Stan is the name. O sea, Stan es su nombre y la sartén es su juego. Arnome. Caja número uno. Yeah. Caja número uno. Yeah. Él era el número uno. Él era el número uno, don cangrejo. El número uno. Mr. Can do. Todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer mejor. Oh my God, bro. Señor abrazos. Lo que sea que hagas, no juegues un juego con él. Ok. A ver, vamos a comprar este vato. Y este. Perfecto. Andamos Goti. A ver. Tenemos los pisos. Este ya lo chequeé ahorita. Mira. Podemos hacer así. Perfecto. Hell. Tenemos los pisos. Este es el default, el que ya viene con el juego. Pero vamos a poner este. Aquí puedes dibujar el piso y todo. Perfecto. Y, o sea, no pasa nada si le pones así. De que igualmente no es como que puedas poner aquí una negra y acá otra blanca. O sea, se pone automáticamente ese color. Bueno. Modo poner cosas. Vamos a ver. Vamos a poner primero este stage aquí. Vamos a hacer un poquito el estilo FNAF 1, ¿sabes? Como que acá el escenario, las mesas, la cueva pirata de Foxy acá, ¿sabes? A ver. Como todavía no tenemos cueva pirata, vamos a poner esto aquí. Las mesitas. Vamos a acomodarlas así. Así. Todas alineadas así seguiditas. Podemos comprar más piso, pero cuesta 100 dólares. Y la reputación menos 10. What the hell, me? A ver. Atmosfera 7. O sea, sanidad 8. Entretenimiento 2. Bonus revenue 1. Riesgo 8. ¿Por qué 8 de riesgo, hermano? A todas las mesas, ¿no? Con las astillas. Claro. Vamos a arriesgar. La vida es un riesgo, canal. A ver. Tenemos sanidad y seguridad. Perfecto. Vamos a ponerlo como por aquí. Ahí. Aunque aquí está la entrada en el juego oficial. Me da igual. A ver. Vamos a poner la cocina al lado de los animatrónicos. Y al lado... ¿Por qué a quién le importa, no? A ver. Perfecto. El baño lo vamos a poner por aquí. Creo que los baños en el juego están aquí. Y nos queda una mesa. La vamos a poner aquí en la esquinita. Nada de chill. Ok. Ya tenemos todo puesto. Tenemos... Tenemos... Menos 5 de riesgo. Ok. A ver. Ya me he decorado. Reputación menos 10. Es que no me dan opción de comprar mejores mesas, brother. ¿Qué quieres que haga? A ver. Ahí. Perfecto. A ver. Quítate, por favor. Quiero... Quiero... Ahí está. Ahí. 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 No, pero te vamos a... Ah, nos queda una. Ok. Nice. Perfecto. Ni se ve el paper pulp, pero bueno. A ver. Bunny. Tenemos que poner mínimo un Bonnie, ¿sabes? Atrás del refri, claro Ahí Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y modo animatrónico Aquí tenemos las estrellas del show Perfecto, entretenimiento de calidad, hermano Mira Nice Ya tenemos tres animatrónicos Ok, mira Y así nomás Así quedó la pizzería, mira Y así nomás Y así nomás Papá, mira Diablo Ok Pues tenemos Atmosfera 35 Sanidad o así Limpieza 8 Entretenimiento 6 Y bonus revenue 1 Tenemos riesgo de menos 7 Reputación de menos 10 ¿Por qué tenemos tan poca reputación, bro? ¿Es porque todavía no he empezado nada? No sé Vamos a comenzar la primera noche Les digo Esto de día es un tycoon Pero de noche Es un tower defense Aquí estamos nosotros Tenemos que cuidar nuestra oficina Ok, ¿cómo generamos poder? ¿Qué tengo que hacer? ¿Va subiendo? No sé No sé qué estoy haciendo Ah, sí Sube sola Ok, 40% Ok, supongo que Van a llegar aquí a la puerta Los robots, ¿no? Van a querer llegar a la puerta Ok Aquí estamos nosotros Uy, aquí viene el primer endosqueleto, bro Mira Uy, pero tiene algo amarillo en el pecho, ¿no? A ver cómo le dispara el cañón ¿Podemos mover de alguna manera la cámara? Ah, sí podemos Ok, a ver El endosqueleto Ah, le lanza pelotas Literal Es como si fuera un lanzaguisante ¿Sabes? Tuink 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 Tengo una idea perfecta, bro Mira esto Tuink Tuink Eh, ah Le pega No, bro Es como planta versus o... No, bro No, lo rompió, creo, eh O yo la quité No sé qué pasó Pero los endosqueletos rompen tus defensas Ok, eso no lo sabía, bro, eh Bien, voy a tener más cuidado de la otra Siento que la acabo de regar El guardia está dormido, bro No te duermas Ocupo tu ayuda, bro A ver Esta noche se sobrevive Oh Capi Ok No sé si nos da poder cuando un animatrónico muere Por ahora todo muy sencillo, eh A ver, espérate Uy No, se estorban entre ellas No me digas eso Ay, ay, ay Ya valió, burger Ay Ay Hay cosas que no estoy tomando en cuenta Que están pasando, bro Creo que ya valió Ok, bueno Mira, cuando tenga energía otra vez Voy a poner una acá, eh Pero, o sea Creo que esta aguanta Esto aguanta Pero no sé, o sea Damn Hay varias cosas que Que son muy obvias Pero no estoy tomando en cuenta, eh O sea Como eso El posicionamiento Claro, se van a estorbar Yo pensé Yo pensé que no lo harían ¿Sabes? Ay, no No me digas que con uno ya valió burger No me digas que con un animatrónico que pase ya valí Por favor, rápido Rápido Copo 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 energía, bro Rápido, rápido Ay, no Vamos a morir, chicos Vamos a morir A ver Ahí, perfecto Digo, otro hubiera sido ponerlos aquí Pero es que también, imagínense Abarca toda esta línea O sea, mejor conviene toda una línea recta ¿Sabes? Dale Ok, lo que se me hace raro es que Ahorita los endoesqueletos le están pegando Acá a esta máquina Pero aquí no le están pegando Yo no entiendo por qué, la verdad O sea No sé si hay alguna preferencia O agarran el camino O si yo puse la máquina en medio del camino Y no me di cuenta Quiero saber si son unas rondas O si es en sí tiempo O sea, sacas que en Bueno, sacan que en Final Fantasy at Freddy's El 1 Bueno, en casi todos los juegos de Final Fantasy at Freddy's Es con tiempo O sea Para pasar una noche Tienen que pasar ciertos minutos Me pregunto si acá es lo mismo O Son unas rondas las horas, ¿sabes? Ok, creo que sí son por rondas El sistema de acá sí funciona con rondas No estoy tan seguro Por lo que yo vi, sí eran rondas Felicidades Obtuviste un generador Genera 1% de poder cada 1.8 segundos Ok Mínimo para ya más rápido, la neta Porque sí, en serio Qué flojera en toda la noche Nada más así parado Así que bueno Añade 10% para tu poder supply Alright, alright Yay Uy, uy, las broncas Uy Menos 1 ¿Por qué, bro? Todos se astillaron, ¿o qué? Uy, qué sensibles ya Nada más les pones mesas Con la madera bien astillada Se astillan todo el trasero Y salen así Bien astillados y ya No, tío La generación de cristal Ahorita no aguanta nada O sea, que Que se están astillando Que se le encajó una estaca acá Como ese del episodio de Voesponja De Gary, ¿no? Así las tacotas Y que se le encajó a un niño ¿Qué me importa? En mis tiempos No, ¿eso qué es? Se me meque Se me meque A ver Parar Si soy sincero La verdad no sé qué hacer ahora mismo A ver Shopcat ¿Hay nuevos animatrónicos o algo así? No Pues mira Para cambiar un poco las cosas Vamos a comprar los pisos estos Vamos a Vamos a comprar la mesa de pizza Este lavadero Para que se laven las manos Esto A la hora que lo pienso Creo que ya en sí Ya casi tenemos todo, ¿no? A ver Tenemos ya todos los animatrónicos Tenemos todas las mesas Eh ¿Para qué quiero más refris? La verdad no sé Ya tengo una estufa también O sea, ahorita lo compramos, ¿no? Pero Perfecto ¿Podemos comprar todos los pisos también? Nice Ok, ya tenemos casi todo Ay, qué idiota estoy, brother No No debí haber comprado eso Debe haber expandido el piso A ver Vamos a hacerlas Mira Mira Ay, creo que así no es Ok 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 Ok, si les soy bien sincero Esta cosa se ve horrible Pero Pero vamos a dejar así, ¿no? A ver Modo decoración Eh Modo animatrónico No puedo poner a este vato En una mesa o algo Así todo random Ok Por ahora no podemos poner más robots, ¿eh? Vamos a poner esta cajita en la esquina Vamos a poner otra caja en la esquina Vamos a poner otra caja en la esquina La piscina por aquí Vamos a poner el lavabo de manos acá Para que se laven las manos Para que no se anden cochinos ahí A ver Perfecto, vamos a poner la mesa de pizza por acá No, Spati No, Spati, creo que tiene más sentido poner la mesa de pizza acá Así Y este lo ponemos aquí al ladito ¿Sabes? De que Al lado de los baños Perfecto El mingitorio Pues aquí en medio El mingitorio Va a ir en medio del escenario O sea Desde que si alguien quiere ir al baño o algo Se fregaron Ni modo No, no, no Ya sé, ya sé Este es el nuevo animatrónico, bro Mira El nuevo animatrónico El mingitorio legendario Esa mamufada Que a la burger Sí, de que Tenemos a los nuevos animatrónicos De Frey Passers Pizza De FNAF 89 El mingitorio legendario El lavado de los deseos El barril de los globos El refrigerador Samsung Pantalla táctil Ay, no, brother Ya sé por qué no abriré una pizzería, bro De pura mamufada voy a poner No sé Vamos a poner el generador aquí A ver aquí mero Otro generador aquí Mientras más energía mejor, bro Hablando de astilla Me astilleé ahorita, bro Con mi escritorio No Se hizo canon pretty fast, bro Ahí está, bro Vamos a poner puros paneles solares Acá el gobierno Acá el gobierno Nos va a, nos va a, nos va a, nos va a, no sé hablar, bro Nos va a quedar debiendo dinero, bro El gobierno A ver No sé, vamos a ponerlo por aquí Se me hace, se me hace buen plan O sea, igual, igual, no Yo siento que sería mejor poner también aquí, ¿no? A ver Espérate, espérate, espérate Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia, hermano, paciencia Tenemos, ya, ya pusimos varios generadores Ahora hay que poner Así, perfecto Desde el principio Hay que pegarles, hay que pegarles desde el principio Como dice mi abuelo, ¿no? Que cuando, que cuando nacen hay que pegarles Oh Hombre, mis campos Es medio caón, cabrón A ver Tenemos 40 Perfecto Eh, vamos a poner Mira, vamos a poner una aquí ¿Sabes? No, espérate Ah, mira, aquí Para que se intercalen así Y luego ponemos acá atrás Ponemos otro cañón Pero que, que apunta Una mejor acá, ¿verdad? Si no tiene tanto sentido apuntarlo acá Oh, what the fuck Ah, pensé que, pensé que le estaba pegando a mi cañón o algo Y dije, ¿qué? A ver Uy, que buen posicionamiento aquí, bro Ok, perfecto, perfecto Vamos chilling Vamos tranquilo Todo chilling, bro Tenemos 4 generadores Ya el guardia está dormido Soy narizón de Mario Bros, bro Mario Bros, bro A ver Perfecto Vamos a poner este aquí Máxima eficiencia Claro que sí Otro generador Porque why not Porque podemos y porque queremos Ay, voy a explotar Ok Mira esa energía, brother Mira esa energía Mira cómo sube Ok, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo dice? Vamos bien Si no vamos bien No vamos nada A ver Vamos a poner desde aquí Desde el origen también Para fregarlos Mira Ay, me está pegando Y apenas acabo de salir Eso te pasa, bro Eso te pasa Por meterte con Ramiro Faster, bro Eso te pasa Por meterte conmigo Ay, me voy a morir Ay, me voy a explotar Me voy a dar vueltas Lo siento, bro Pero es parte del destino Ya que decía A ver ¿Qué pasa si consigo Un chorro de energía ¿Qué pasa si se llena la barrita? ¿Me premian o algo? ¿Hay un logro o algo? ¿Me regalan el juego completo? Hola bestia Ya salió uno Uno con cabeza de chica Eh, eh, eh ¿Qué te pasa imbécil? No le pegues a mi máquina ¿Cómo? ¿Por qué decide de la nada Pegarle? O sea No entiendo este factor No sé cómo funcionan Algunos robots aquí La verdad, eh Espérate No pierdas energía Lo imbécil, bro A ver ¿Dónde podemos poner Otro cañón? Ah, no Aquí se va a estorbar Eh No sé Ah Pues aquí Ok A ver Energía tenemos No hay problema por eso, eh ¿Qué es lo que hace Que decidan pegarle De la nada A mis cosas, bro? A ver Vamos a spamearlos, eh 50 cañones Hombre Ya no duran nada Íralos Íralos Aquí En la mera entrada ¿Qué? ¿Le vas a pegar? ¿Qué? ¿Para qué? No vas a ganar, bro No vas a ganar Ay No pude ganar Voy a explotar A la bestia A la bestia A ver Digo, no, no sé No creo que vaya a venir más Pero ¿Por qué no equiparme de una vez? ¿No? Vamos a llenar todos los lados posibles Todos los ángulos Flanqueables Posibles A ver Es más Fregue su coña ¿Qué acabo de decir, bro? Fregue su roña Quería decir Les voy a poner un generador en medio Así A ver ¿Qué vas a hacer, bro? ¿Qué vas a hacer? Nada No vas a hacer nada, bro A la bestia Ya rompieron mis cañones De la entrada A ver Ay Ay Mis cañones Ay Pasa nada, hombre Ponemos más ¿Cuál es la bronca? O sea, aquí energía sobra, bro Mira, aquí energía sobra A ver Son como los zombies de plantas contra zombies, ¿no? De que tienen conos y cubetas en la cabeza Así las máscaras estas que tienen puestas Pampadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Viene spawn campeados A la burger De hecho hasta podemos poner generadores Para que estorben Nada más así porque si sabes De que como plantas así Nada más para fregar Mira, para que no avancen Para que no avancen El diablo, déjanos avanzar No, no van a avanzar Sin modo, aquí se van a quedar Tantoré 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 Que rompen el cañón No hay bronca Ponemos otro Hacemos otro No hay bronca Easy peasy Limón squeezy Mariposa Verde atún Betún Pastel de chocolate Hermano No sé qué acabo de decir Pero bueno Congratulations Crea una barrera Para detener animatrónicos Oh, es como una nuez El plantas contra zombies Encontrar esto te da una sensación De unisnes O sea, como de Ay, no estoy tranquilo Ay, me siento raro Ok A ver Attendance No sé por qué Es como la lista Así de No me hagan la lista Joder Adultos por hora 20 Niños por hora 27 Ok Ganamos Oh, ok Customer ratings 0 Ok, vamos bien O sea, ya mínimo No son números negativos Perfecto A ver Vamos a poner Más baños Siento que Siento que nos falta A ver Puro mengitorio Ok, perfecto Ya tenemos una pizzería Más grande, bro Check this out, man Ok, a ver Espérate Vamos a quitar todo Perfecto Tenemos la pizzería limpia Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner una de estas estrellitas aquí Otra aquí en la esquinita Otra por aquí en medio Para que decore Otra por acá Y otra por acá Para que haga la finta Ahora vamos a poner Una de estas aquí Otra por acá Otra por acá Otra por acá Y otra por acuya Vamos a poner los paper palitos Los paper palitos Así Nice Nice Ahora Viene lo importante Vamos a poner Un barril de globos Aquí Otro Por acá La piscina por aquí La de este Pelotas Por aquí Esta va a ser la zona de juego ¿Sabes? Ok Aquí vamos a poner Lo de los baños Y cosas así Perfecto Mira Aquí tenemos Lo de limpieza Luego vamos a poner Los baños A ver Ahí 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 no Ahí Perfecto Vamos a poner El lavabo aquí Nice Vamos a poner El refrigerador Aquí La estufa Aquí La mesa de pizza Por aquí Perfecto Las mesas Muy importante Vamos a ponerlas De otra manera Porque ya tenemos Más espacio Ya Somos Rayfazerspizzeriasimulator.com Necesitamos más espacio Para nuestra pizzería Bro A ver A la bestia Se me acabaron Las mesas Ok Mira Y ahora viene El paso más importante El escenario Vamos a poner Así Así Y vamos a poner Puro mingitorio Así De que Bienvenidos a Rayfazers Por accidentes Que hemos tenido Antes con animatrónicos Ahora tenemos Lavanda Mingitoria ¿Sabes? Aquí no hay Rob Chinguetas Alabor Y el casco Bro Vamos a poner A los robots Otra vez Pero estas No importan O sea Ya tenemos A la inigualable Banda Mingitorio De todas maneras Pero Pues igual O sea Ya saben A ver Vamos a empezar La noche Aquí tenemos Ya la pizzería De la noche 3 Vamos bien Vamos bien El negocio Va bien Gracias a los mingitorios Todo va bien Let's go Rayfazers De noche Ok Uy que miedo Que miedo Tengo yo Tengo demasiado miedo Hermano A ver Empezamos con generadores Que Brother Este es literalmente Como plantas contra zombies Me encanta A ver Una maquinita De foxy Me pregunto Me pregunto Si un endoesqueleto Llega Me hará Jumsker Será algo Que tenemos Que investigar Uy ya vienen Bro Uy Uy Lo bueno es que no se centró En pegarle Ok Uy se queda nada de vida Bro No puede ser No Ah Ah claro Y decidí es pegarle ahí No imbécil A ver Prefiero tenerlo Ahorita así Mira ya Mínimo Lo gastamos Pero que se quede ahí No que mínimo Que ya Que sirva de algo No sé A ver Vamos a poner más generadores Uy no Ya vienen por el otro lado Bro Espérate A ver A ver A ver A ver Slow 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 down bro Slow down 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 Uy ya lo van a romper Ok ocupamos más energía eh Ok es una inversión a futuro Puede que ahorita se vea riesgoso Pero va bien Va bien la cosa eh No se preocupen A ver Venga bro Voy a poner esto con la esperanza De que no le peguen Al cañón Por ahora Ingas a tu madre Ingas a tu madre Bueno lo voy a tirar para ver Para que no lo maten tan rápido Ay no bro Se le pone a pegar Se le pone a pegar al cañón Claro bro Cantaré 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 Slow down Slow down Ok Creo que los que tienen el cuerpo de animatrónicos duran más Si hay que tener cuidado con eso Uy se está acercando mucho este bro No 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 Se está acercando demasiado Se está acercando demasiado Se está acercando demasiado Bueno a ver Quiero ver que pasa si llega Espérate Quiero ver que pasa Que pasa si llega hacia mi oficina Me hace jumpscare Ah idiota No le pegas al generador Ve a mi oficina O le pegas a la puerta O que pasa Uy 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 O sea la jumpscare en primera persona O que pasará bro Uy 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 está rompiendo la puerta bro Mira Hey voy a entrar Ole Soy el endosqueleto Uy no bro Que haya jumpscare O sea que haya jumpscare en primera persona Sabes Ay a la burger Bueno si hubo jumpscare en primera persona Es que era muy evidente No Yo como dije Los juegos de Fire in the Space Tienen este toque No pero O sea y yo también Quiero que me había preparado Pero bueno Uy mira la pantalla De game over Está toy bonita O sea Y en el matrónico Es hasta del 12 Ok Y está Pues El guardia No desafortunadamente Metido en el traje Del Alfredo Del Alfredo Que retry bro Ok Vamos bien Vamos bien Y el guardia Tranquilito Sabes De chillen Sin Sin Su Sin Utils Un Sin Sin de hecho creo que lo pienso hasta podemos poner esto para estorbarle ¿sabe? no, ahorita ya no nos ganan bro ya tenemos toda la línea así la primera línea de defensa toda limpia la primera línea de defensa 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 Se tardó mucho la verdad El progreso no sé por qué Pero 6 de la mañana Y tercera noche si no me equivoco Congratulations Spring get trapped Takes down a group of animatronics Ok básicamente es como una bomba o algo así Que toma, o sea mata animatronics en grupo Password Entertainment dejó nada más Este, este, como se dice Blueprint en español, este plano Si estos planos, nada más ahí en la oficina Por qué dejarían esto aquí Quién sabe Venga help me, venga Alright, está subiendo el rating bro Let's go, let's go Nuevos ítems están en la tienda, a ver ¿Qué tenemos de nuevo bro? Oh, let's go Poster clásicos Ok, ok, ok Oh, maquinitas Damn bro Let's go, let's go Ok, a ver ¿Qué más tenemos por acá? Uh, nuevas mesas Nice bro Vamos a mejorarlas Nuevo escenario Claro que sí Claro que sí Uh, ya no nos alcanza Animatronics A ver, ¿quién tenemos? Oh, let's go bro Ya tenemos a los nuevos Ok, 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 ok Eso, había más Es que me sale como que todavía no he No he visto algo ¿Quién sabe? Sale, sale acá algo como Sale como que me falta ver algo acá, ¿sabes? ¿Golden Freddy está escondido acá, tal vez? A ver, maquinitas Vamos a poner una aquí Otra acá Otra acá Una de Foxy por aquí A la burger Son demasiadas maquinitas, ¿eh? Uy, la pirate code, bro Check this out Alright Ahí vamos a poner a Foxy ahorita Mesas Mesas Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Así de que mesas Mesas VIP Y mesas normales, ¿no? Experiencia ¿Te quieres hostillar el trasero lo más posible? Ven a Freddy Fans Ven a Spitz A ver Ah, también teníamos escenario, ¿no? A ver ¿Podemos poner a la banda de mingitorios aquí arriba? Nah, bro ¿Por qué no me dejas? Perfecto A ver Por ahora sí va la pizzería Tenemos la pirate code Tenemos maquinitas Tenemos nuevas mesas El nuevo escenario La banda mingitorio Rompiéndola como siempre Y bueno Vamos a la siguiente noche Vamos a ver qué tal, bros Freddy Fans Pizza Plains Yo Es de noche ¿Sabes algo? El estilo así como 3D Pero Sprite Me recuerda un poquito al Baldi's Basics No sé por qué, ¿sabes? Oh, mira Este lo vimos en el trailer O lo vimos en En las fotos del juego Alright Ya saben bien lo que dicen Si nos dan algo Es porque lo vamos a probablemente utilizar Así que vamos a ver Cómo podemos hacer ahorita El Springtrap Un��도 Que la vida Lo vimos en el therapist Es por la vida Como se te va a hablar Y es que no nos dan un Siento No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué pasa si ponemos esto por... A ver, por ejemplo, por aquí. ¿Qué pasa si ponemos este? ¡Oh, es como una planta carnívora! A ver, ¿vamos a ponerlo por acá? A ver, ¿y vuelve a salir o...? ¡Oh, qué rollo! ¡Eh, míralo! ¡Vuelve a salir el boni este! ¡Ah, ya lo mataron acá! A ver. ¡Ah, ya lo mataron acá! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. Ok. No puedes poner en ningún lado. Que chafa bro. Pero bueno. Decoraciones. Ahí. Ahí. Foxy. Reputación. Que eso tiene su desventaja. Porque. Que le pueden pegar a la puerta. Pero. Pero nos quedamos sin energía extra. ¿Sabe? Ok. Ok. Van a venir. Van a venir. De dos lados. Ok. Van a ir. Van a ir. Van a ir. Van a ir poniendo de una vez los. 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 Los bloqueos estos. Porque como se tardan en recargar. Como las nueces de plantas versus zombies. Es mejor irlas actualizando de una vez. Es mejor irlas actualizando de una vez. Guau. 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 Uy bro. Rápido. 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 Ocupo energía. Denme su energía. Venga. Vale. Dale, dale, dale. Vamos chilling. Vamos chilling. Okay. Uy. Me estoy poniendo nervioso eh. Uh. A ver. Vamos a acordarnos que también tenemos las bombitas eh. Esas son son las bombitas eh. Estos nos deben de servir mucho. Uy, aquí no tengo nada, hermano. Ok, ok. Vamos medio organizaditos. Va, va. A ver, quiero probar las bombas. 65 de pila ocupamos. Los mata de una. A ver, ahí. Ahí. Power out. Power out. Power out. Ok, ok, ok. ¿A qué le están pegando? What the hell? Creo que no le está pegando nada. ¿Lo buggeé? ¿Los buggeé? No estoy seguro, eh. Creo que los buggeé, pero no estoy seguro. A ver. Ah, no, si le pega. Es que los de antes como que no le pegaron. Estuvo medio raro. A ver, bombinis. Bombinis. Kaboom. Ok, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos a... Esta creo que la noche final ya vamos a tener que poner un chorro de generadores, ¿eh? Porque se nos van a empezar a amontonar estos vatos ¡Vamos! 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 ¡A ver, bombiñis! ¡Oh! ¡Ah, ok! ¡Ya, ya! Pensé que no podían disparar a través de los generadores y yo dije ¡No manches! ¡No me digas que la revincan, hijo! Ok ¡Vamos! 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 Por cierto, si llegaste hasta este punto del video considera suscribirte Ya que tenemos la meta de llegar a 50 mil suscriptores antes de que se acabe el año Así que, you know Si te gustaría ser parte de la familia de este canal ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Con pingis! 5 de la mañana 10 de la mañana Nice, 6 de la mañana, bros Horno de pizza Dispara pizzas en una línea recta Las pizzas pueden golpear hasta 4 animatrónicos Recuerdo comer estas pizzas cuando era niño No eran buenas, pero no piensas sobre eso en el pasado Ok Uh, 8000, ok ¿Y cuánto está nuestro rating ahora? Menos 7 A ver ¿Qué podemos comprar? La mesa esta creo que no tengo nada Ok, vamos a... Ah, no puedo comprar otra mesa de pizza, ok Vamos a comprar otro lavabo Espera, hostia, lo que acabamos de checar esto, ¿no? Sí Ok, hostia, lo tenemos Este no lo tenemos Wait ¿Fastburn Entertainment chip out on the design? Espera, ¿Fastburn Entertainment gastó bien un poquito o lo hizo bien chafa en el diseño? Ok Ok A ver ¿Qué podemos comprar? Ah, qué curioso Bonito y Boni tienen la misma guitarra Ok ¿En serio no podemos comprar nada más? Ok Oye, para esto, para hacer un demo se me hace sorpresivamente largo, la verdad A ver That's what she said A ver, vamos a ver primero Qué tan grande vamos a hacer la pizzería A la burger Se me está trabando el juego A la burger Hermano, ¿Por qué puedo hacer tan grande la pizzería? Ay, no, me está oliendo la vista con eso Así ¿Por qué la puedo hacer tan grande, hermano? Mira esto O sea, te estás dando cuenta del tamaño de lo que es esto No, espérate, espérate Antes de comprar cualquier otra cosa Tengo que ver qué tan grande se puede hacer Nah Esto es una broma, ¿no? Lo hicieron infinito, ¿no? Nah Bro, puedo seguir y seguir así ¿Cuál es el límite? Bro, se me está Cada vez que compro una se me traba el juego O sea No, bueno Acabo de comprar todo mi país, hermano Ay, pero qué rollo Pues ya, ya llegué al límite de Ahí está Por fin llegamos al límite, bro A la bestia Qué gigante es este mapa, ¿no? Ah, mira Ahí podemos ir rápido con el shift ¡Wiii! Vamos a ver cómo quedan los ¿Qué se supone que voy a hacer con todo este espacio? Ok, creo que eso Creo que eso ya es todo lo que tenemos por poner, mira Ok Tenemos Lo que sea que sea esto Yo creo que nunca he visto algo similar en Five Nights at Freddy's Tenemos aquí todos los Paper Pals Tenemos todos los carteles de Foxy, Bonnie, Chica y Freddy Ok Let's see, man Let's see Empezamos con la básica Vamos a retrasar Ok, esta noche sí la voy a dejar completa Perdón, si está algo largo este juego Así, no sé Pero es que, miren Siendo bien sincero Está entretenido Está bonito el estilo del juego, ¿sabes? La verdad está muy padre Quiero ver qué va a pasar O sea, repito Me pregunto Si ahorita son puros endoesqueletos Simón Pero a futuro ¿Cómo va a ser? O sea, va a ser de que El cuate planea meter No sé Eh Animatrónicos en sí Que vengan a tu oficina O sea, estos son puros endoesqueletos Con partes de robots O sea, de las botargas De los animatrónicos Pero Vaya, saben a qué me refiero, ¿no? Uy, ok Ya quiero sacar el lanzapizzas Quiero ver qué rollo El lanzacalamares Oh yeah Uy Uy La situación se me está saliendo un poco De las manos, siento yo A ver No sé Si soy sincero No sé dónde ponerlo A ver Ahí está bien No sé, a ver Uh, a ver Boing 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 Uh, nice Se va partiendo un pedazo de pizza Por cada que Por cada que Rompe, a ver Vamos a Gastar Las bombas en este cuate Perfecto Gua guara Gua guara Gua guara Gua guara Gua guara Gua guara Ah, fray Me A ver Mátalo Uy, bien No estorba Ahí No Nice Y sí le pega Ok, perfecto Perfecto A ver Vamos a poner el lanzapizzas Quiero poner el lanzapizzas aquí Siendo sincero A ver Y este lo ponemos aquí Nice Estoy bien Imbécil Puse el lanzapizzas al revés Ok, a ver No way, bro Bro, ya llevo casi una hora y media de grabación ¿Cuánto dura esta demo? El hermano nos regaló el juego completo ¿Sabes? A ver Toink, 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 toink Está bien chida el lanzapizzas, bro Gua guara Gua guara Gua guara A ver Voy a poner este así Para que Antes de que le pegue al cañón Le pegue primero a eso Gua guara 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 Perfecto Vamos a quitar esto Vamos a poner esto así Perfecto, mira, 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 mira Me encanta como está yendo esto, ok Ok, a ver, vamos a Poner este Por aquí Ponemos un generador Aquí Para que le dé prioridad a pegarle a esto antes que al monito este Ok Luego ponemos el lanzapizzas Por aquí Sí, por aquí Nice Ponemos esto para que no avancen Uy, así le va a pegar a todos juntos, bro Perfecto Este aquí Nice, me encanta como se está viendo este, eh Ahí Cañón aquí Ok, uy, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Voy a quitar este porque no se está utilizando por ahora Ahí Generador aquí estorbando nada más Esto para que no lo peguen al generador Uy, me estoy haciendo experto en este juego, eh Otro generador aquí Para... Es que lo chido es mantenerlos No importa si te rompe los generadores, ¿sabes? Porque el lanzapizzas es su beneficio O sea, es lo que queremos sacar del lanzapizzas El que los animatrónicos estén todos juntos, ¿sabes? Y pueda... Y pueda pegarle toda la pizza posible Uy, nice Ok Algo que estaría chido implementar acá son los logros, ¿sabes? Que haya retos como un plantar versus zombies De que mata tantos animatrónicos con una bomba, ¿sabes? Así, no sé Ok Pamparán 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 Nice Ya son las 5 de la mañana Perfecto Mira qué bonito me quedó la pizzería, hermano Qué bonito me quedó Qué bonito me quedó mi ovni No, era Qué limpio me quedó mi ovni Y luego se lo roba el mono Puta bien Referencial negos Yes Es de la mañana, bro Alright, alright Pau 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 Yeah Let's go Alright, me A ver Gracias por jugar el demo Creado por tal, tal, tal Jumpscare Animator Cheap Ok Playtesters Ok, ok Special thanks to Ok, ok, ok Pero si no botó Ok Ah, nos regresa al menú directamente No hay nada más que hacer A ver Tycoon sandbox A ver Ah, aquí tenemos todo Prácticamente A ver Y no hay nuevos animatrónicos que no haya visto No, siguen siendo los mismos Verdad Sí, supongo que después van a meter a Springtrap Y a los demás Los rockstar y cosas así Ahorita es como que el demo Nada más los del FNAF 1, FNAF 2 Y así, ¿no? Pues bueno chicos Espero Ah, mira Estos carteles También Bueno, no me acuerdo Haberlos puesto La verdad Pero Ok Sin más chicos Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Regálenme ese botón de like Coméntenme ¿Qué tal les pareció? La verdad Este juego está padre Tiene potencial Está entretenido La verdad Este Me gustaría ver A dónde va futuro Y pues bueno Sin más Les invito a suscribirse Para poder llegar a la meta De 100 mil suscriptores Déjenme saber ¿Qué tal les pareció el video? Métanse al server de Discord Que dejaré en la descripción Para hacer crecer a la comunidad Síganme en Twitter Facebook Todas mis redes sociales Bueno Aquí abajo Y sin más Este ha sido Ramiro Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye